She walks in beauty, like the night, meeting her aspect and her eyes, pure, how dear their dwelling place, a mind at peace with all below, a heart whose love is innocent. Sí, terminé hace tres minutos. Ya sé, ya sé. Y yo te andaba esperando porque ya sabía que iba a pasar esto, pero César, fuiste aclamado. Ya te conocían muchas personas aquí de mi comunidad que querían entrar contigo a este live. Y bueno, el tema que escogí contigo fue porque sé que eres, bueno, pláticanos bien que te especialistas, sé que eres terapeuta, pero bueno, quiero que todas conozcan todas tus monerías. Monerías. A ver, soy médico, soy psiquiatra, soy psicoterapeuta individual y además soy terapeuta sexual y de pareja. Eso, y además escribo. Precisamente por eso escogí contigo el tema de la importancia del sexo, porque es un tema que habían tratado mucho, muchas chavas me escribían, hay muchas dudas, como sabemos es un tema súper polémico. Y es un tema que todavía es un tabú. En el 2020 sigue siendo tabú y que cuesta mucho manejar y que cuesta mucho, sobre todo, cuesta mucho que se valide esa parte en la mujer, ¿no? No se habla igual de sexo en los hombres que de sexo en las mujeres. Claro, tienes toda la razón. Entonces, cuéntame, ¿cuántas parejas que tú has conocido, cuántas parejas que tú tratas, su principal problema o uno de los principales problemas o en qué otras dificultades conllevan a que una mala sexualidad sea como el truene de una pareja? A ver, es una muy buena pregunta, Sira. Te diría que de las parejas que llegan a mí en busca de terapia sexual, en promedio llegan alrededor de tres años después de que empezó el problema. Y evidentemente, independientemente de la disfunción sexual o el problema sexual que se trate, en esos tres años ha habido consecuencias en la relación. ¿Me explico? Claro. ¿Qué consecuencias puede haber? Esas dependen de la gravedad del problema, de si se entiende o no el problema, y de qué tan, tanta apertura hay de cada uno de los dos para enfrentarlo, para resolverlo. Porque hay ocasiones que hay parejas en las que uno de los dos es quien está identificado como el del problema, y el otro llega y me lo bota, metafóricamente, y ya que lo pongas o la pongas bien, me avisas para que venga por ella, ¿no? Claro. Claro que lo hace muy difícil. La mayoría de las parejas sí llegan como con mucha preocupación. Es curiosísimo, Sira. Yo tengo mi consulta llena de parejas perfectas, de parejas modelo. De a tiro por viaje me dicen, es que todo funciona bien en nuestra relación excepto eso, ¿no? Y ya que empiezo yo a conocerlos, a escarbar, a investigar, resulta que no son tan perfectos, afortunadamente, ¿no? Pero parte del estrés que genera el problema es como esta presión que ellos mismos se ponen porque sienten que son el modelo de referencia de otras parejas. ¿Cómo ustedes podrían tener un problema? Pero lo que la gente no sabe es que todos los seres humanos, todos los adultos, tenemos un riesgo de tener una disfunción sexual del 50%. ¿Eso qué significa? La mitad de los adultos, hombres y mujeres, en algún momento de su vida van a tener un problema sexual. Esos son, puede ser, desde dolores en las relaciones sexuales por una infección vaginal, por ejemplo, que se resuelve de manera muy sencilla. ¿Sí? Si se identifica al bicho que causa la infección, se le da el tratamiento, unos óvulos o un antibiótico, etcétera, y el problema se resuelve en un par de semanas. Esos pacientes no llegan conmigo, ¿no? Pero ya tuviste una disfunción sexual. ¿Cuál fue dolor durante la penetración o durante la relación sexual? Hay disfunciones sexuales más, más difíciles de tratar, ¿no? La razón por la que llegan más personas en este momento, no solo a mi consulta, sino en el mundo, es falta de deseo sexual. Y sobre todo, falta de deseo sexual en personas de alrededor de entre los 35 y los 45 años de edad. Que uno consideraría, en términos teóricos, así se piensa, socialmente, que es cuando la gente estaría en su pico, digamos, de la satisfacción sexual. Entonces, es como muy difícil de entender cómo alguien, que aparentemente todo está bien en su vida, de pronto se le va el deseo sexual. Básicamente hay tres razones por las que esto ocurre. La primera es estrés crónico, es decir, un nivel de estrés demasiado alto por demasiado tiempo. La segunda es una depresión no diagnosticada. Uno de los síntomas de la depresión es la pérdida del deseo sexual. Así como se le quita a la gente las ganas de dormir o las ganas de comer o las ganas de salir a hacer ejercicio, también se les quitan las ganas de tener relaciones sexuales. Y la tercera, que diríamos que sería como la más obvia o la más fácil de entender, que son problemas al interior de la relación de pareja. Es decir, cuando yo vivo en una relación donde hay conflictos constantemente, donde hay desencuentros, donde hay peleas, hasta relaciones donde hay violencia, donde hay infidelidad, donde hay faltas de respeto, pues claro que quien sufre, digamos, de estas situaciones, pues no le dan ganas de estar con el otro. Y eso no solo le ocurre a las mujeres. Ustedes se sorprenderían de saber que hay un montón de hombres que eso sienten. Cuando sienten que no son respetados, que no son reconocidos, que no son queridos en la relación, a ellos también se les quitan las ganas de tener relaciones sexuales. Porque para hombres y para mujeres, el tener una experiencia sexual con alguien implica el ponerte en una situación de vulnerabilidad emocional. Yo les digo a mis parejas una frase que es hasta tonta, si quieres, pero funciona. Y es que nadie puede hacer el amor con armadura. Si necesitas desnudarte físicamente, pero también emocionalmente para hacer el amor con alguien. Y esas son las razones por las cuales puede disminuir el deseo sexual. También hay razones hormonales, por supuesto. Tanto en mujeres como en hombres. Yo en esta pandemia he diagnosticado hasta el día de hoy cinco hombres jóvenes sin deseo sexual cuyo problema era el exceso de una hormona que se llama prolactina. Y la única manera de saber que eso ocurre es pedirle un estudio de esa hormona en sangre. Y prácticamente todos habían sido evaluados por médicos, algunos por urologos, que no se les ocurrió hacerlo. Y no se les ocurrió, y no porque sean ignorantes o tontos, sino porque la inmensa mayoría de los médicos de este país y la mayoría de los países del mundo nunca recibieron un curso de medicina sexual. Entonces, lo que conocen de la respuesta sexual humana es, chance, porque vieron la serie Masters of Sex en Amazon, o de su experiencia personal, o si alguno de ellos era un poco más curioso, pues leyó algún libro de Masters y Johnson o alguna cosa así. Y parece que es en broma, pero también es en serio. Y entonces, hace poco me pasó con una pareja, él me dijo, es que no tengo deseo, pero ya fui con un urólogo y ya me pidió los estudios. Y todo salió bien. Así como diciéndome, ya podemos descartar eso, pasemos a otra cosa. Y yo le dije, a ver, mándame que te pidió, porque yo necesito asegurarme que te pidió lo que yo necesito saber. Y resultó que efectivamente no le había pedido hormonas. ¿Por qué? Porque cayó, creo, suponer, este doctor, en el supuesto de que este es un hombre joven, por lo tanto no tendría por qué tener problemas hormonales, lo cual no es cierto. ¿Sí? Entonces, la queja es falta de deseo sexual, pero ¿qué ocurre en una pareja que empieza a dejar de tener relaciones sexuales? Pues eso tiene consecuencias emocionales. Con mucha frecuencia, cuando mi pareja o me rechaza o no se acerca a mí sexualmente, me mueve cosas. De pronto me siento, por ejemplo, poco atractiva. Sí, inseguridades, totalmente. Claro. Y entonces es de a tiro por viaje que las mujeres, cuando eso ocurre, se ven al espejo y se encuentran 14 defectos, ¿no? Entonces, seguro es por eso. Y luego entran a Instagram y ven a millones de chavas con cuerpazos inflexibles, photoshopeados, y entonces, ¡ah, con razón! O ven al esposo viendo el Instagram todo el día a esas 50 esposas photoshopeadas, porque eso es un gran problema de las relaciones actuales, que idealizan cuerpos y mujeres que no existen. Pero déjame decirte que en la realidad, solamente, por ejemplo, en este año solo he visto una pareja en la que eso ocurría, que él es un cuate que está súper centrado en el ejercicio, para él es importantísimo, y él exige a su esposa que esté tan fit, tan buena, como él siente que está. Claro, pero eso habla de, este hombre tiene como una pobreza emocional muy grande, ¿no? Porque al final está reduciendo su experiencia de pareja a una cosa muy concreta, que además, evidentemente, es como muy agresivo para ella. Porque efectivamente... Y además, el tener una mujer con un cuerpazo no te va a llevar a tener un buen sexo, o sea, no va relacionado. Absolutamente, absolutamente. Ni a tener una relación feliz, ni amorosa. Entonces, cuando no se tienen relaciones sexuales, empieza a haber consecuencias. Una de ellas es esta inseguridad, la desconfianza, la sensación de no ser querido. Y a muchas personas también les entra como la desconfianza. Es decir, cuando un hombre, por ejemplo, pierde el deseo sexual, las primeras preguntas que se hace su pareja son, una, no andará con otra mujer, dos, no será gay, ¿no? Sí. No, y de hecho se los preguntan. Y estos hombres se sacan mucho de onda de que les preguntan eso. Y no porque esté mal, evidentemente tú y yo estaremos de acuerdo que eso absolutamente es una diferencia normal y no vamos a hablar de eso. Sino por el que tu esposa durante tantos años de conocer Perú decide si eres gay o no. Claro. No porque gay esté mal, sino porque me debes de conocer, ¿no? Sí. Y entonces esta inseguridad, por ejemplo, de el miedo a pensar que tenga una relación extramarital, de pronto se mete dentro de la relación. Y entonces todo se centra, no en el problema, que era la falta de relaciones sexuales, sino ahora intentar comprobar que este hombre es fiel o no. ¿Me explico? Y eso va desgastando evidentemente la relación. Y es una bola de nieve. De que tu mente ya está todo el día pensando, entonces ahora te vuelves positiva, insegura, todo el día le estás escribiendo. Sí, sí, sí. Y eso genera problemas, ¿no? Va generando cada vez más conflictos. Y como más rechazo a lo mejor de él, de sentirse como... Claro. Ahora, hay, por ejemplo, otra disfunción sexual que, curiosamente, a pesar de que es tan frecuente, de alguna manera la gente no busca tanto ayuda, aunque genera mucha bronca. Y es la eyaculación precoz, por ejemplo. Este, se sabe que uno de cada tres hombres mayores de 18 años tiene eyaculación precoz. La definición de eyaculación precoz en este momento es un hombre que eyacula antes, menos de un minuto después de la penetración. Este, y por supuesto, sin desear. Y eso, evidentemente, tiene un impacto en la calidad de la experiencia sexual. Entonces, esta insatisfacción recurrente, lo que genera al final es que dejen de tener relaciones sexuales, porque muchas veces para ellas, deja de ser atractiva la experiencia sexual, porque siempre resulta insatisfactoria. Y algo que ocurre también cuando se dejan de tener relaciones, relaciones sexuales es que se pierde algo que es importantísimo, que es la intimidad emocional. O sea, ¿por qué es? Y contesto la pregunta de la eyaculación. ¿Por qué es tan importante la sexualidad en la pareja? Porque tiene que ver con cosas fundamentales para nosotros. Tiene que ver con mi identidad como persona. O sea, el yo sentirme, saberme, conocerme como hombre, como mujer, y con todo lo que esto significa. Tiene que ver con mi capacidad de establecer vínculos de afecto. O sea, el querer y ser querido, el establecer una relación con alguien. La sexualidad, y no me refiero al acto sexual, me refiero a la sexualidad como un todo. Tiene que ver con mi capacidad de tener hijos, por ejemplo. Con muchísima frecuencia, las parejas que están en tratamiento de infertilidad, el 70% de ellas desarrolla en una disfunción sexual. Porque de pronto, su experiencia sexual se convierte en una experiencia solamente centrada en el embarazo y que además es absolutamente instrumental. ¿No? O sea, tenemos relaciones solamente para lograr el embarazo. Y si no se logra el embarazo, entonces es horrible. Entonces, cada vez que tienen relaciones, se están jugando casi la relación. Y me han llegado, por ejemplo, casos de una pareja donde decidieron la experta en fertilidad que lo estaba viendo, que iban a empezar la evaluación y a él le pidieron una muestra de semen para evaluar la calidad del semen. Y este chavo, desde ahí ya no pudo ni siquiera tener una erección. Entonces, no pudo ni siquiera conseguir la muestra. Entonces, imagínense a esta chava, llevaban dos años buscando un bebé, apenas van a empezar con el tratamiento y este cuate ni siquiera pudo dar la muestra. Entonces, se generó una bronca horrible, 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 donde él tampoco entendía qué le estaba pasando. ¿Sí? Entonces, hay que como que reconstruir a veces muchas cosas antes de lograr eso. Y cuando me llegan estas parejas, siempre hay como esta presión velada para mí de que, no solo tenemos que funcionar, sino que además nos tenemos que embarazar. Este, y yo siempre se los hago explícito que hay que bajar las expectativas. Primero vamos a lograr que puedan tener una experiencia sexual satisfactoria a ambos y luego ya buscaremos el embarazo. Si se da, maravilloso. Si no, hay que tener paciencia y seguramente lo haremos. ¿Qué otras disfunciones? Por ejemplo, la disfunción eréctil. Sabemos que el 50% de los hombres entre 40 y 70 años tienen algún grado de disfunción eréctil. Y si te fijas bien, dije algún grado. Es decir, la erección no es todo o nada. Los hombres después de cierta edad, generalmente cuando está asociado a enfermedades crónicas como diabetes, colesterol alto, hipertensión arterial, sobrepeso, obesidad, tabaquismo, la firmeza de sus erecciones se empieza a disminuir y las esposas se dan cuenta o las parejas sexuales se dan cuenta. Ya no es como antes. Puede alcanzar esa firmeza para tener la penetración, pero ya no es de la misma calidad. Y luego estos chavos o estos hombres cuando empiezan a tener dificultades se obsesionan con el tema. Y entonces de pronto la relación también solo se trata de que este hombre pueda lograr la erección para lograr la penetración. Y una consecuencia es que se apuran muchísimo para eyacular inmediatamente. Entonces, además de la disfunción eréctil, además tenemos después eyaculación ricos, que es un lío. Y entonces los dos siempre nada más están checando si el pene está firme o no. Entonces ya está firme, órale. ¿Por qué? Porque ellas aprenden que cuando estos cuates no logran la erección, se derrumban emocionalmente. Claro, inseguridad es fructosa. Sí, sí. Ellos también se vuelven muy inseguros, sienten que ellas se van a buscar a otro hombre que sí las satisfaga sexualmente. Entonces también se vuelven celosos. Por supuesto, y eso es una desgracia, es que los hombres nos cuesta muchísimo trabajo buscar ayuda y más en estos temas, porque es como declararse públicamente inútiles. Entonces por eso tardan tanto y lo entonces se ponen a la defensiva, no quieren hablar del tema. Luego las acusan de que tú eres una obsesionada con el sexo. Fíjate la edad que tenemos, no deberíamos estar pensando en esas cosas y chance tienen 45 años. Pero lo que hay detrás es este terror de estos hombres a hacer público que tienen un problema sexual sin saber, y esa es la parte triste, Sira, que en este momento tenemos la capacidad para resolver prácticamente todos los problemas sexuales. Y lo importante es reconocerlos. También una parte como muy, no sé, dentro de, sí, de mi madurez sexual o de lo que he ido experimentando y de ser una niña, casarme y demás, es como también toda esta parte que interviene mucho de la educación, ¿no? O sea, yo me acuerdo que antes de casarme, o sea, bueno, ni hablemos de eso en mi casa, ni se te ocurra, ¿no? Y casi un día antes de casarme, bueno, me dijeron mañana te casas, entonces tienes que ser una fiera en la cama casi, casi ya, mañana sí está permitido, entonces como que como mujer tienes una, como que te sientes un poco culpable de sentir o de tener apetito sexual cuando no es validado por la sociedad, ¿no? Ahora cada vez menos, pero justo hay una niña antes del live, se llama María, me dijo, que me sigue hace bastante tiempo, me dijo, ¿puedes tocar el tema de si yo por decisión propia quiero ser virgen hasta, hasta el matrimonio? Y es un tema muy bonito por una parte, ¿no? Pero es otro tema que, híjole, casi casi estás haciendo un volado a ver cómo te va, ¿no? En esa parte también tan. Sí, a ver, sí, yo, yo sigo recibiendo parejas que ambos decidieron, por ejemplo, llegar virgenes al matrimonio. Para mí es absolutamente respetable, es decir, cuando los valores de las personas son esos, yo respeto el tema, yo nunca los voy a juzgar, ni los voy a cuestionar, ni les voy a decir nada al respecto. Lo que sí es cierto, es que es mucho más probable que esas parejas tengan problemas sexuales, que quienes experimentaron antes. Por una cuestión concreta de práctica. Claro. Pero práctica no en el sentido de las habilidades sexuales y saberte ochenta posiciones, sino cómo pretendes que el otro sepa cómo proporcionarte placer sexual si tú ni siquiera sabes que es lo que te gusta. Sí, no te conoces. Claro. Y además. En ese aspecto. Y además, este no hablar que contabas tú, te extiende a la relación de pareja. Y entonces, híjole, no es como nos imaginamos, porque además hay una expectativa enorme. Parecería que en el momento de tener el permiso social, todo va a resultar fácil y maravilloso. Es como darle doble clic al programa y va a correr perfecto. Y resulta que no. O sea, desde la experiencia de estar desnudo en frente del otro, desde la experiencia de empezar a sentir cosas, desde la experiencia de, de, de cotocar el cuerpo del otro, de que mi cuerpo se ha tocado en una experiencia así, donde los cuerpos tienen que empezar como a acomodarse para descubrir cuál es la mejor manera de que funciona, ¿no? Donde no se habla, por supuesto, de si se vale, por ejemplo, tocar ciertas partes, hacer sexo oral, este, qué posiciones, sí, qué posiciones, no, porque llegan con esta idea súper limitada de la experiencia. Y entonces mi mensaje sería, a ver, de hecho me acaba de, 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 de pasar con una chava que está por casarse la semana, la semana que viene, en una relación de seis años, y de pronto le entró el pánico porque dijo, ¿en qué me estoy metiendo? Y no tengo ni idea. Literalmente no tenía ni idea. Entonces era, es casi como, como empezarle a dar libros para que lea de qué es lo que va a pasar, qué es lo que pasa con su cuerpo, que empiece a verse desnuda. Eso es algo, fíjate, que es muy, muy común en las mujeres con disfunciones sexuales, como anorgasmia, por ejemplo, anorgasmia es la dificultad o la imposibilidad de llegar al orgasmo, que ocurre en una de cada tres mujeres. Con mucha frecuencia estas mujeres nunca se han visto, sus genitales, nunca los han visto. Y les parece como rarísimo, o sea, ¿por qué tendría que haberlos visto? Pues es que no es que tengas que, pero es parte de tu cuerpo. Y es una parte muy importante, es una parte que te define. Es decir, tus genitales te nombran como mujer, para la mayoría de las personas. No vamos a entrar en, en los asuntos de, de transgénero, que esa es otra cosa. Pero, pero para la mayoría de las personas, de las, o sea, nuestros genitales, o sea, un niño se ve, unos niños se ven desnudos, de dos o tres años, y el niño que tiene penes niño, y la niña que no tiene penes niña, ¿me explico? Claro, desde ahí es la definición. Y entonces, sí les parece extrañísimo el no, el no, el no verse. Perdón, el verse. Y parte de las tareas que yo les pongo es, tienes que empezar a verte, y conocerte, y descubrirte. Y, y eso puede llegar a extremos absurdos, como estas, este, cirugías estéticas, para modelar, los, la vulva, de manera que parezca, de la actriz porno, de moda, que es una mutilación espantosa. Pero hay esta idea, ¿no? Este, como verás alrededor de este, sí, es un tema, como muy complejo, es, es increíble, es maravilloso. Pero hay una parte también, que generalmente no se toca, y es que, eh, la sexualidad es una de las mejores maneras, las que tenemos para demostrarle el amor a otra persona. Mi maestro de ética médica, nos decía, que no debería llamarse a hacer el amor, sino debería llamarse a expresar el amor. Y cuando no tienes experiencia, también afecta directamente, tus necesidades emocionales de afecto. Porque para muchas parejas, con dificultades en la expresión del afecto, el momento de hacer el amor, es, es, es el lugar, el sitio donde se liberan, y entonces, no sabes cuántas veces yo he escuchado eso, de algunas mujeres, donde dicen, el único momento donde él me dice que me ama, es cuando estamos haciendo el amor. Entonces, cuando empiezan a, ya no tener relaciones, entonces, se pierde, el que ella escuche que la aman, ¿no? Y entonces, es una pena, en no poder tener esta posibilidad de hacerlo, y además disfrutar del tema. Y en ese sentido, la educación que hemos recibido en esta cultura, pues, no ayuda a absolutamente nada, porque la sexualidad es vista como peligrosa, es vista como sucia, es vista como mala, mala en sentido de maldad. Y nadie quiere experimentar con eso, ¿no? Porque además, siempre hay como un rechazo social, una chava, nunca se atreverá a decir, abiertamente, con otras personas, si disfruta o no, de su sexualidad, porque inmediatamente va a ser etiquetada, ¿no? Y va a ser etiquetada, como una mujer de segunda categoría, como chafa, ¿no? Entonces, adjetivos, ustedes lo saben perfectos, ¿no? Lo que se les dicen a esas mujeres. En cambio, los hombres, mientras más parejas sexuales han tenido, resulta que somos mejores hombres, es decir, lo cual también es absurdo, ¿no? Porque nuestra calidad como personas no está determinada por el número de conquistas que hemos tenido. Claro. Pero ahora, yo he notado mucho algo, bueno, pues sí, con pláticas de, de, de mis amigos, de amigos de mis esposos, que ya son como chavos, que, que, pues han tenido parejas, y han fracasado muchos, otros no, es como, ahora ellos expresan mucho, la inseguridad que sienten, ante, las exigencias sexuales de la mujer actual, ¿no? El otro día un chavo me decía esto, un amigo, y le decía, ¿cómo? Me dijo, no, es que ahora las mujeres están como mucho más enfocadas en, en hacer, en tener nuevas experiencias, en experimentar nuevas cosas, en satisfacer, eh, su, su, sí, su necesidad sexual, porque antes la verdad, mucha, o sea, me decía, muchas era, pues, hacerlo, y ahí se quedaba, y ahora te exigen muchas otras cosas. Me pongo a pensar y digo, bueno, pues es lo básico, así es como debe ser, en una relación en donde las dos partes estén satisfechas, ¿no? Pero antes no ocurría eso. Claro, pero, pero lo que, lo que te está expresando este hombre, es precisamente el miedo que tenemos, a la experiencia, a la, a la, a la sexualidad femenina. Por eso es que tradicionalmente se ha reprimido la sexualidad femenina. A ver, Sira, ustedes están mucho mejor hechas para el placer sexual que nosotros. Ustedes entre sus piernas tienen un organito que se llama clítoris, cuya única función es proporcionarles placer sexual. Que además, lo dije mal, no es ningún organito. Ahora sabemos que lo único que se ve afuera, digamos, la cabeza del clítoris es el equivalente perfecto de un iceberg. Dentro de la vagina el clítoris sigue y eso es lo que genera el placer. Los hombres no tenemos algo así. Nuestro pene, claro, digamos que es el equivalente, pero nuestro pene también sirve para eyacular, también sirve para orinar, etc. Su clítoris, la única función es proporcionarles placer sexual. ¿Por qué también ustedes creo que están mejor diseñadas para el placer sexual? Porque un buen número de mujeres son capaces de ser multiorgásmicas. ¿Qué significa eso? Que pueden tener más de un orgasmo en una sola experiencia sexual. En los hombres es muy, es muy difícil. Es posible decir después de entrenamiento, pero para ustedes no necesitan entrenarse, sino relajarse, disfrutar, aprender y las cosas se dan. Y eso para muchos hombres inseguros resulta así muy amenazante, porque de pronto si mi chava quiere estar encima de mí, yo ya no sé qué hacer. O si mi chava me está pidiendo, o mi esposa, que le gustaría experimentar con hacerlo en distintos lugares, o en probar juguetes eróticos. Híjole, muchos hombres dicen, no, bueno, pues ahora va a preferir al juguete que a mí, porque ellos se sienten como chafas, ¿no? Cuando lo bueno es, o lo mejor, lo ideal es, platiquemos, porque al final de lo que se trata es que ambos nos la pasemos bien. Y así como tú tienes fantasías sexuales, pues yo también puedo tener fantasías sexuales, y las podemos hablar, y decidir cuáles vamos a llevar a la práctica y cuáles no. Y los únicos que tienen que decidir eso, los únicos que tienen voz ahí, somos tú y yo. Si a nuestras mamás, nuestros amigos, nuestros tíos, al papa, al rabino, o al presidente, no le gusta, pues es problema de ellos. Nuestra sexualidad es entre tú y yo, mientras estemos de acuerdo, mientras no haya humillación, no hay sufrimiento, no hay daño, se vale que hagamos lo que queramos hacer. Pero no se ha expresado socialmente este permiso de manera explícita. No, claro que no. Claro que no, y siento que hasta como mujer, dentro de un buen rato de tu vida en pareja sexual, definitivamente te abres al 100% de las cosas que te gustan, que no te gustan, todo, porque creces con ese chip, que ojalá que las nuevas generaciones cambien y eduquemos a nuestras hijas de manera diferente, pero con ese chip de, no está bien, las niñas bien, no hacen eso, una señorita no, la mamá, el hombre que se va a casar contigo no va a querer que la mamá de sus hijos haga, no haga, entonces creces en un tabú sexual, que de verdad hasta ya casada te da miedo decir muchas cosas, después de un tiempo dices, bueno, ya vas agarrando confianza y vas diciendo muchas cosas, pero sí cuesta mucho trabajo el ver la vida sexual y expresar la vida sexual de una manera normal. Bueno, a mí me costó por la forma en que me educaron y creo que a muchos, a muchas niñas de mi generación o en el país donde vivimos les pasa esto. Sin embargo, algo muy chistoso está pasando y de verdad en esta pandemia lo he visto y no lo critico, no lo critico, pero sí lo observo, que muchas parejas han tenido broncas de infidelidad y esta infidelidad viene por las mujeres, o sea, por las dos partes, pero ha habido muchos casos de mujeres, ¿no? Sí. Te dirías, ¿cómo la mujer? Porque también te meten en el chip, la mujer solo va a ser infiel si se enamora de la persona con la que es infiel, porque la mujer nunca va a tener sexo con alguien que no hable. Eso no existe tampoco, o sea, la mujer también está buscando muchas veces la infidelidad, que a lo mejor sí viene de una parte mucho más emocional, yo creo que sexual ese rollo de buscar otra pareja, pero al fin y al cuento es también igual que el hombre puede tener una aventura sexual, ¿no? No solo puede, las tiene. La realidad, Sira, es que esta es una tendencia que tiene muchos años ya. La tasa de infidelidad de los hombres se ha mantenido estable, digamos, ¿no? En los últimos años. La de las mujeres ha crecido enormemente y la razón principal, cuando uno se hace en estudios y se les pregunta a las mujeres si han sido infieles y por qué lo fueron, la razón principal es insatisfacción sexual. ¡Wow! Lo que ocurre es que muchas mujeres terminan también con mucho miedo de aceptarlo, porque como se enfrentan al perjuicio, entonces ellas se ven en un espejo, donde eso que les dicen que son es horrible, ¿no? Pero en el fondo es eso. Ahora, fíjate, crecemos, o sea, creces cuidándote de los hombres, porque los hombres lo único que van a buscar en ti va a ser querer tener sexo contigo. Resulta que te casas y te das cuenta que lo que menos pasa en tu matrimonio es que tu esposo quiere tener sexo contigo, entonces creces en una mentira, ¿no? O sea, las educan de cuidado con el niño, con el novio, porque lo único que está buscando es acostarse contigo. Una vez que se acueste contigo, ¿no? Entonces esta niña crece, se cuida toda la adolescencia, se casa, muchas se casan vírgenes, muchas no, pero tienen pocas parejas sexuales, la mayoría, y llegan a un matrimonio donde no las pelan y no las tocan, entonces imagínate ese, o sea, tu mente da mil vueltas. A ver, sin embargo, tengo que decir que eso no pasa en la mayoría de las parejas, afortunadamente, afortunadamente. No, hablan de estas parejas infieles, que es por eso la mayoría de las veces es... Claro, pero mira, yo quería decir esto, porque de pronto parecería que a la hora que digo o decimos que es por insatisfacción sexual, estamos pensando en el número de orgasmos, y no es eso. A veces, muchas veces sí tiene que ver con esta experiencia de intimidad, con esta experiencia de sentirte deseada por alguien. Y no usada, ¿no? Porque a lo mejor muchas veces en el sexo se siente como, es que, o sea, perdón la palabra tan vulgar que voy a usar, pero no sé cómo decirlo, él está horny o él está caliente, entonces quiere sexo, pero por, por como satisfacer la necesidad física, pero no me hace sentir amada, no me hace llevar el proceso en donde yo me sienta deseada, que yo también tenga como la misma satisfacción, sino que siento que la mujer en el matrimonio muchas veces llega a ese punto de, me usa, ¿no? Claro, por supuesto. Ahora, muchas veces ellos no saben que ellas se sienten así. Sí. Y eso es una llamada de atención para ellas. A ver, es muy importante que lo digan. Los hombres somos pésimos para adivinar estas cosas, aunque es que es obvio, no, no es obvio. Es muy importante decirlo. Ahora, hay formas de decirlo. Se lo puedes decir a sartenazos, y evidentemente el mensaje no va a ser recibido. O se puede decir en otro momento de tranquilidad, de intimidad, decirle, oye, me gustaría o me encantaría que hicieras esto. Por cierto, este es el tema más difícil de hablar en pareja. Está comprobado. Y la razón principal, Sira, de por qué no se habla de esto en pareja, es porque nos cuesta mucho trabajo ver a los ojos al otro a la hora de hablar de sexo. Entonces, en ese sentido, hay como una estrategia que yo la doy cada vez que me preguntan estas cosas. Y es, el mejor lugar para hablar de sexo es en el coche, en movimiento. ¿Por qué? Por lo menos uno de los dos lo está viendo en el frente. Y el otro no se va a salir. Entonces, vamos a tener una conversación. Sí, pero hay que tener una conversación, o una pelea, porque si no una pelea en el coche, híjole, es la cosa, es el lugar peor para pelearse. sí, sí. Hacerlo con toda la intención de que conversemos, ¿no? Hablemos. Y qué es lo mejor, hablar de mí, y hablar de cómo me siento yo, no de reclamarle al otro, no decirle sus defectos, no decir lo que hace mal o no hace, sino yo lo que siento es esto. Me gustaría experimentar con esto. Me encantaría que tú te comportaras así conmigo, o que me dejaras hacer estas cosas contigo. Sí, es muy difícil. Sí, a nadie nos enseñaron. Sí, pero bueno, tú decides si tienes la conversación o no, porque nadie la va a tener contigo, por ti. O sea, nadie va a ocupar tu lugar en ese momento. ¿no? ¿Y por qué es que causa tanto daño en las disfunciones sexuales, una sexualidad no amorosa? Porque nada sustituye a eso. Pueden ser súper buenos cuates, pueden ser muy guapos, pueden tener toda la lana que quieras, la vida social maravillosa. Si esa pareja no tiene sexo, yo también utilizo con mucha frecuencia esta metáfora de que la vida en pareja es como si fuera una mesa de cuatro patas. Y digo cuatro por cuestiones pedagógicas, que es nada más. Donde cada una de esas patas es un valor que tiene esa relación. Entonces, la fidelidad, el amor, la estabilidad financiera y el sexo. Si tú a una mesa de cuatro patas le quitas una de esas, una de las cuatro, la mesa puede estar en pie, Sira, pero es una mesa vulnerable y frágil. Que ante cosas más, menos importantes se va a caer y se va a caer con todo lo que trae en sí. No estoy diciendo que el sexo sea lo más importante. Lo que estoy diciendo es que no hay nada que sea lo más importante. Es un equilibrio. Claro, porque tampoco nada sustituye al amor. Estar en una relación donde no te quieren es muy triste. Es muy triste. O la estabilidad financiera. Ahí este dicho antiquísimo que cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Decía mi abuela, totalmente. Claro, entonces, pero lo que hay que hacer es reconocer la importancia que tiene. Reconocer que si tenemos dificultades en esta situación, en esta área de nuestra vida, tenemos que hacer algo para resolverlo. Porque por más que nos queremos, por más coches que tengamos, por más bolsas que le compres, eso no va a sustituir la intimidad, el placer, la cercanía, la diversión, la liberación que da tener una experiencia sexual satisfactoria. Aquí ponían que ojalá se pudiera hablar con ellos, o sea, con el ejemplo que tú das, sin que se sientan ofendidos. Pero aquí también vamos a ponernos, así como hemos hablado de las mujeres y de cómo nos educan y demás, también viene toda la parte social y carga social que tienen los hombres durante siempre de, o sea, es que no, como un hombre no va a poder tener una relación sexual o satisfacer a una mujer. Entonces, también cargan con esos, pues sí, este, estereotipos, sí, claro. o prejuicios de la sociedad en donde les cuesta muchísimo aceptar que están mal o que necesitan ayuda. O sea, es como esa parte social que las dos partes cargamos que hace que el reconocer y el buscar ayuda y el mejorar cueste tanto trabajo. Y tienes toda la razón, Cira. Algo que descubrimos los hombres conforme vamos creciendo en edad es que, y por eso es que la respuesta sexual de los hombres está muy orientada al desempeño, es que nosotros necesitamos lograr dos respuestas que están fuera absolutamente de nuestro control porque son reflejos. Una es la erección y el otro es la eyaculación. Sí, ningún hombre, ya sé chavos que tienen 20 años, pensarán que yo estoy loco. No, no es así. Ningún hombre puede tener una erección aglomerada. Lo que se puede hacer es sentar las fases, ayudar a que el reflejo se dé y por lo tanto hay una erección. Al final la erección no es más que la expresión en el pene de la excitación sexual. Lo que hay que buscar es la excitación. Con eso yo lo hablo mucho con las parejas, con los hombres que tienen disfunción eréctil. No se trata de que tengas una erección, se trata de que te excites. Y es nada excitante el estar pendiente de qué tan firme está mi pene. Y el otro es el orgasmo. Una disfunción de la que prácticamente nada se habla porque es menos común es la anorgasmia en los hombres. Los hombres que son incapaces de eyacular dentro de la vagina. Y eso genera un montón de brocas empezando por problemas de fertilidad. Pero también problemas emocionales. O sea, las mujeres de estos hombres se sienten como también inadecuadas porque por alguna razón él no eyacula. Sí, porque es mi culpa, algo en mí está mal. O no lo hago bien, o no es excitante. Y a veces está asociado... O no le gusta lo suficiente. Claro. A veces está asociado al uso de medicamentos. Que los doctores a la hora de que se los recetan no les dicen que puede pasar eso. O sea, a veces está asociado a problemas hormonales. A veces está asociado a trastornos psiquiátricos. O sea, hombres súper controlados, súper rígidos. Les cuesta mucho trabajo soltarse y disfrutar. Porque están orientados a hacerlo bien. No a sentir placer. Y eso en general le pasa a la mayoría de los hombres. No estamos acostumbrados, por ejemplo, a que nos toquen. Y nosotros dejarnos tocar. No tener que responder a las caricias de manera inmediata. Sino, a ver, deja que ella te toque. Deja que ella te haga sentir placer. Nos cuesta mucho trabajo. No sabemos qué hacer. El otro día un paciente me decía. Es que no sé dónde poner las manos. O sea, de pronto las manos le estorbaban. Pues no, ponlas debajo de tu cabeza. Y así, acurrúcate mientras ella te está tocando. De esas cosas no se habla, por ejemplo. Sira, ¿no? Siempre estamos pensando en otras, ¿no? En las más frecuentes. Pero es gente que sufre mucho. Que al final eso tampoco se reconoce. Es decir, el no tener una vida sexual satisfactoria genera sufrimiento en las personas. Que se puede expresar como enojo. Se puede expresar como tristeza. Se puede expresar como ansiedad. Pero al final lo que siente la gente es sufrimiento. Y no es justo que vivas así. Es una mentira horrible que a cierta edad tu vida sexual se va a acabar. Eso preguntaban. ¿A qué edad se acaba la vida sexual? ¿A qué edad se acaban de poner? La evidencia científica lo que nos dice es que mientras este hombre o esta mujer sean sanos. Sanos. Físicamente. Su respuesta sexual no se va a ver alterada. Yo he tenido pacientes de más de 80 años. A ver, hay un caso. Que además escribí en mi libro. De una pareja que llegaron. Él tenía 86 y ella tenía 80. Y yo de pronto veo a una pareja. Ella inclusive con bastón porque se había fracturado la cadera. Entran a mi consultorio. Y yo de inmediato por los estereotipos pensé. A ver, seguramente van a venirme a hablar que tienen un hijo alcohólico. O alguna cosa así. Y cuál no sería mi sorpresa cuando me dicen. Es que nosotros tenemos relaciones sexuales diario. Y no podemos ahora. Porque él tiene problemas de erección. Entonces queremos que nos ayude a volver a tener relaciones sexuales todos los días. 89 y 86 y 80. Viejecitos, arrugaditos. Nunca saldrían en una revista de moda como la gente más atractiva del mundo. Pero sin embargo, para ellos era así. Y la solución fue relativamente sencilla. Este hombre lo que tenía era colesterol alto, hipertensión. Empezamos a tratar eso. Además, le dimos un medicamento para ayudarle con su función eréctil. Y retomaron de inmediato el poder tener relaciones sexuales diario. Te juro que no sabía eso. Yo pensé que no sé cómo. Te lo juro que como a los 60 ya no sé. No, no. Afortunadamente no. Hoy también platicaba con una pareja eso. Que es muy curioso que conforme uno va creciendo en edad, se da cuenta que el sexo es tan importante como cuando uno tenía 18. Entonces resulta que ya tienes 40 o tienes 50 y tienes 60 y te sigue llamando la atención. Lo sigues queriendo experimentar. Te la sigues pasando bien. Y quieres seguir pasándotela bien. Claro. Sí, es una forma de expresión de amor también. O sea, de satisfacción, expresión de amor, de conexión. No me acuerdo hace... Tiene un buen, no sé ni qué libro era ni en dónde lo vi, pero mejor que lo leí. Que decía que las parejas que se besan más seguido, o sea, besan más seguido, hacen unas conexiones como neuronales. No me acuerdo qué era lo que sea, que se las hace a durar más. Claro. O sea, enunciate con un beso. A ver, algo interesantísimo que ocurre con la intimidad sexual y también con la expresión del afecto es que se produce en nuestro cuerpo algo que una hormona que se llama oxitocina. Esa es la hormona del vínculo, la hormona de la morca, que también se produce en el momento del parto. Fíjate. Por eso resulta que las mamás pueden establecer este vínculo, este attachment con su bebé tan rápido. Por esta hormona. Bueno, en el momento que tienes un orgasmo con alguien, parte de las sustancias que se producen en tu cerebro es oxitocina. Y entonces te sientes mucho más cerca emocionalmente del otro. Por eso nos gusta tanto también. Una cosa que me comentaron, y fueron como tres niñas que me pusieron, es que lo que a mí me afecta a la hora de tener sexo con mi novio, con mi pareja, es que no estoy, o sea, no me siento lo suficiente bonita o lo suficientemente en forma o no me gusta mi cuerpo, entonces me da pena que me vea desnuda. Entonces, desde ahí como que empieza el, sí, el que la relación no fluye porque pues a ellos le da pena, entonces casi, casi tapadas. Y toda esa parte de aceptación de tu cuerpo, ¿qué tanto influye con la... A ver, es fundamental, es fundamental. Sí es cierto que estamos viviendo en este momento con una presión enorme, sobre todo para ustedes las mujeres, donde todas tienen que tener cuerpazos, estar súper fit, comer súper saludables, tener, este, 800 mil seguidores en Instagram, porque si no, no la hacen en la vida. Y es una verdadera pena porque les cuesta mucho trabajo entender cómo es que sus esposos o sus parejas las siguen encontrando atractivas. Por ejemplo, pasa con las mujeres embarazadas o después del parto. Justo, justo están poniendo. Que es así, dos meses después de que nació el bebé y sienten que su cuerpo es una cosa horrible, llena de cosas extrañas que no tenía antes, sin forma. ¿Cómo es que él quiere conmigo? Y entonces, pues quiere porque te quiere, porque aunque no lo creas, este hombre en su cabeza y en su corazón no está pendiente de estos prejuicios sociales que le dicen a él que solamente debería tener relaciones con una chava espectacular. No pasa. Si eso fuera, ya no existiríamos como especie, en realidad. Lo cierto es que cuando uno tiene una relación afectuosa profunda con alguien, lo encontramos sexualmente atractivo. Y no estamos fijándonos en cuánto miden sus boobs o sus caderas o el tamaño de su pene, etc. Lo que, lo que, o sea, no hacemos el amor con el cuerpo o con la parte del cuerpo de alguien. Lo hacemos con alguien. Y eso es muy difícil de entender. ¿Por qué? Porque le damos pie a esta, a esta serie de prejuicios sociales. Lo cual no significa que no tengas un cuerpo saludable y una alimentación saludable y una vida saludable. No es, por supuesto que sí. Pero, pero, pero no como un requisito para ser deseada. Y mucho menos como un requisito para ser amada por alguien. Claro, y sí, sobre todo no necesitas ser perfecta para merecer que alguien te ame. Es lo que nos tenemos que quitar de la mente, ¿no? Como que el estereotipo de, es que ella es feliz porque es muy bonita, porque tiene muy buen cuerpo, por eso la quieren, por eso tiene una buena pareja, por eso tiene un buen matrimonio. Porque como que es esa competencia que nosotras mismas como mujeres nos ponemos en, ya di a luz y tengo 15 días para volver a regresar a mi cuerpo, para volver a estar bonita, para volver a verme así, porque la que vi en Instagram a los dos días de haber tenido el bebé estaba perfecta. Todas esas cosas que nos metemos en la cabeza. La verdad siento que los hombres, totalmente a toda la razón, no ponen tanta atención. Sin embargo, sí ponen mucha atención, mucho más, como a la seguridad con la que te comportas, como aceptas tu cuerpo, al estado de ánimo, ¿no? Yo perfecto, noto que cuando estoy de malas, que todo me choca, que ando de malas, que no sé qué, es cuando mi esposo dice, ay, qué edad. O sea, no la quiero ver, ya sabes, es como, les cuesta mucho lidiar con esa parte del carácter de la mujer cuando queremos estar, ya sabes, complicadas. Entonces, siento que ustedes, sí, obviamente, son físicos, ven a una chava guapa y voltean, pero siento que en la realidad buscan mucho más cosas que ese estereotipo que nos dicen que solo buscan a la niña bonita. No es la realidad. No, por supuesto. Es que además, mira, te voy a decir una cosa. ¿Cuál es el criterio para determinar que una persona es bella o no? Si tú le preguntas a cualquier hombre o cualquier mujer que esté enamorada o que quiere a su pareja, te dirá que es una persona súper linda. Claro. No existe este, 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 esta, estos criterios absolutos. Es una tontería. Es una tontería. Pero, ¿sabes qué sí está pasando? Y a mí me preocupa un poco. Que esta obsesión de las mujeres a ser perfectas, que nunca nadie lo va a hacer porque no hay personas perfectas. Porque ni más ni se necesitan. Está empezando a convencer a los hombres de que así debería de ser. Sí, claro. Eso a mí sí me parece un problema. Porque sí, los chavitos de pronto están exigiendo eso, ¿no? Y a unos estereotipos, aparte de belleza o de perfección, que no existen de manera natural. Absolutamente, absolutamente. De ahí vienen, por ejemplo, los trastornos de la alimentación. De ahí vienen, fíjate. O las operaciones exageradas o... Claro. Estas cirugías estéticas que te decía para que la vulva de las mujeres sean iguales que la actriz porno. O el necesariamente tener que ponerse implantes. O, sí me explicó, siempre, siempre hay algo. O el botox o el pintarse el pelo. O la boca súper gorda, que yo la tengo así, natural. Pero neta, todo mundo ahora la quiere tener y sufro de bullying por ese tema. Por ejemplo, pero es como, ¿quién dijo que la boca enorme estaba bien? ¿O quién dijo que las boobies de tal talla eran las perfectas? ¿O que tienes que tener ahora cuadritos? Porque si no tienes cuadritos y el abdomen es súper marcado, entonces no eres fit, ni estás sano, ni tienes cuerpazo. Todo eso que marca y que aparte, yo soy influencer y yo lo veo y digo, ¿cuánto tiempo pierden viendo esas imágenes alteradas de las mujeres que creen que están así, no? O sea, yo se lo digo a mi esposa, a ver, esa mujer que según tú tiene un cuerpazo, mira, aquí lo tiene editado porque no existe una espalda que tenga una curva así, porque no existe de manera natural. O sea, no, no es cierto. Sí es cierto que se ve como se pone la imagen. No te quito que tenga un cuerpazo. Sí tiene un cuerpazo, está hermosa. Pero ese nivel de perfección que queremos vender, ¿no? Como yo misma en mis fotos, o sea, pues no se le hago un poro porque sí, porque tengo filtros, porque edito. O sea, no es que realmente mi piel no tenga un poro. Es que, bueno, es la mercadotecnia que vendemos de lo bonito, pero no es lo que existe en la realidad, que es un tema bien delicado y que puede afectar mucho a la chaga. Hoy lo decía en una de mis historias. La vida que nos venden de como una hamburguesa, pero tengo cuadritos y me la vengo en la playa, pero tengo un negocio, eso no existe. Esa vida no existe, esa realidad alterna de la perfección, de todo perfecto, de todo bonito, de todo fácil, no existe, ¿no? Pero no debería de existir y no existe porque no la necesitamos. Te voy a contar la experiencia con otra mujer, que es una chava que tiene como muchas dificultades con su cuerpo. Y entonces empezamos a platicar al respecto. Y entonces ella me decía, es que yo quisiera ponerme implantes. Y le dije, bueno, ¿y de qué tamaño, no? Y entonces me dijo, pues el promedio en Estados Unidos, ella vive en Wisconsin y yo quiero ser 34C. Ok, que ese es el promedio en Estados Unidos. Le dije, ¿qué talla eres tú? Dijo, no sé bien, déjame checar. ¿Qué talla crees que era? 34C. Exacto. No se había dado cuenta. Pero no lo veía en ella, lo veía en las demás. No en ella. Y siempre, así como el pasto del vecino siempre es más verde, los senos de otras mujeres siempre eran más grandes que los de ellas. Sí. No, como ves estas líneas hermosas, hermosas, súper inseguras, que dices, ¿cómo? ¿No te ves? Entonces la felicidad, la seguridad, y muchas cosas vienen dentro de ti. Digo, ya nos estamos desviando a otro tema, pero sí va muy ligado el estar bien contigo mismo para que puedas estar bien con tu pareja y para que ese bienestar te lleve a una vida sexual plena, definitivamente. Yo creo que es como la plenitud de una pareja, ¿no? O sea, ¿por qué, a poco puedes tener una vida sexual divina si no hay amor? ¿Se puede? Así como lo dices divina, yo creo que no, porque estás hablando de una experiencia emocional. Pero, a ver, la realidad es que hay gente que no le interesa tener una experiencia emocional, sino solamente experiencias físicas. Ah, bueno, sí, con un sexo casual. ¿Pero es una nueva pareja? Sí, no, por supuesto que no. A ver, yo les diría, a ver, ¿qué es lo que excita a los hombres? Lo que excita a los hombres es una mujer con una actitud mucho más libre acerca de la propia sexualidad de las mujeres. Es decir, una mujer que se siente segura, que se siente confianza, que dice lo que quiere, que dice lo que le gusta, sin bronca. Eso excita mucho a los hombres. Una mujer que toma la iniciativa. Generalmente eso, o sea, cuando una mujer lo busca en una relación sana, en una pareja sana, sin disfunciones sexuales, él va a responder. O sea, una mujer que se da el permiso de ponerse la ensería, o se da el permiso de usar ropa más sexy. Con él, ¿me explico? Eso a los hombres nos encanta. No las medidas, no la estatura, no, no, no. A ver, eso no quita que sí, sí, tienes un muy buen cuerpo, y claro que sí, pero sobre todo es la actitud al respecto de la sexualidad. Al final, el ser sexy tiene que ver con eso, con la actitud. No con otra cosa. No con ser la más bonita, ni el mejor cuerpo, o sea, lo vemos con actrices, lo que quieras, que muchas veces la más sexy, la que es como el sex symbol de una generación, no era la más bonita de las personas, era la persona con más actitud, porque también lo sexy tiene que ver con la personalidad, ¿no? Ahí es donde intervienen muchas cosas. Ojo, no me explique bien, sí sé que puedes tener una súper relación sexual sin amor, a lo que me refiero, en una vida en pareja, en una relación estable, ajá, en una relación estable, en un matrimonio, en un noviazgo estable, es como, ya el tener un buen sexo conlleva que muchos de los otros pilares están muy estables, porque es como, uno de los, ¿no? O sea, tener sexo casual y pasarte la bomba, pues sí, porque vas a lo que vas, pero yo creo que no puedes tener sexo casual con tu esposo de 10 años, o sea, eso ya no existe. No, sí, chance y sí, si juegan a eso, ¿no? Sí, pero de juego. Un día juegan a eso, pero, claro, pero es que no se necesita, otra vez regresamos a lo mismo. O sea, la experiencia sexual es una fuente increíble de placer, es una fuente increíble de diversión, pero también es una fuente increíble de afecto. Y cuando uno ha experimentado eso en una relación, claro que quiere volver a sentir eso. Me quiero volver a sentir querido o querida, me quiero volver a sentir deseado, me quiero volver a sentir protegido, cuidado, me quiero volver a sentir guiado o guiada, a experimentar cosas juntos, juntos, no cada uno por su lado. Oye, y una cosa que también creo que genera como miedo, o muchas veces pasa, parejas estables que han tenido una buena vida sexual a lo largo de su matrimonio, pero después de los años se vuelve súper monótono. Y cómo manejar eso. Bueno, lo que sabemos es que para no tener una vida sexual aburrida, tienes que buscar distintas fuentes de placer sexual. Distintas fuentes a qué me refiero. Distintas posiciones, hacerlo en distintos lugares, buscar cosas nuevas. Es mucho más probable que una pareja que practica el sexo oral tenga una mejor vida sexual después de 15 años que una pareja que no tiene sexo oral. Y no tiene que ver con el sexo oral de sí mismo, sino con la disposición, la libertad para experimentar. La apertura. Claro. Tiene que ver con la posibilidad de hablar de lo que nos gusta, de lo que nos gustaría hacer, de lo que nos excita. Entre tú y yo, insisto, esto no tiene que ser publicado en tus stories en Instagram. Sí. Tú y él. Y darte permiso de decirlo y darte permiso de escuchar lo que el otro te quiere decir sin escandalizarte, sin sentirte agredido o agredida. No, no, no escuchar. Porque al final, las fantasías sexuales, su función principal es la excitación. Las fantasías sexuales no significa que necesariamente queremos llevarlas a la práctica, sino jugar al respecto, ¿no? Hay muchas parejas que durante el acto sexual empiezan a hablar de otras cosas que les gustaría y eso en ese acto sexual determinado aumenta el nivel de excitación sexual. Claro, que la mente vuela. Absolutamente. Por ejemplo, otra cosa que es fundamental y que casi nunca se habla. Un hombre o una mujer que nunca se han masturbado es mucho más probable que después tengan una disfunción sexual. Por eso que hablábamos antes, porque no se conocen. Y aquí preguntaban que si es importante la masturbación y si es bueno. Sí lo es. Hago un chavo. Sí lo es. Es absolutamente normal. Es increíblemente frecuente. Lo que sabemos en las últimas encuestas en población general adulta es que cerca del 85% de los hombres se han masturbado alguna vez hasta el orgasmo y en las mujeres ha crecido ya cerca del 75%. No extrañamente, estas ventas increíbles de juguetes sexuales desde antes de la pandemia que ahora en la pandemia se han disparado enormemente. Los juguetes, los bebés, todo. Hasta este mundo está teniendo bebés. Pero qué bueno que sirva para cosas positivas también esta pandemia. Creo que también ha unido mucho a muchas parejas. Como ha definido, también ha unido, porque ha dado la oportunidad de convivir de muchas cosas que ya se estaban perdiendo. Muchas parejas se han redescubierto, ¿sabes? Y se han redescubierto en el sentido de que ante esta situación de estrés tan difícil, han visto cómo el otro ha respondido de una manera que les gusta mucho, ¿no? Sí, de admiración, claro. De pronto, al estar tanto tiempo juntos, ahora sí tienen tiempo de hablar. Ahora sí tienen tiempo de tener relaciones sexuales. Ahora sí tienen tiempo de hacer cosas juntos, ¿no? Eso que siempre les hacía falta antes es que nunca tenemos tiempo. Pues ahora nos regalaron un montón de tiempo, ¿no? Oye, y también algo importante que tenemos que hacer parte dos porque ya son 10 y 10 y hay muchas preguntas y hay muchos temas y yo soy la primera. Así que vamos a hacer parte dos, prométemelo, César, que va a haber parte dos. Pero algo también muy importante que quiero dejar aquí y que lo pensemos sobre todo las mujeres y lo pensemos es que sí, también existe que por estrés, como tú lo mencionaste, no quieran tener sexo en un periodo como ahorita, ¿no? Hay personas que están pasando por situaciones súper fuertes y el estrés los lleva a lo mejor a no tener sexo. O sea, el punto es que también aprendamos a llevar las partes negativas de nuestra vida sexual que no siempre a lo mejor va a ser guau, el súper clima sexual, que también sepamos apoyarnos en esa parte y no luego, luego, ah no, me está poniendo el cuarro, tiene otra vieja, este, no es gay, o sea, las mil cosas que nos vienen en la cabeza que muchas veces no, ¿no? Muchas veces puede ser una enfermedad, o sea, si está padre también saber apoyar a nuestra pareja cuando algo no está funcionando ¿no? Claro, y ayuda mucho como tratar de entender, bueno, ¿por qué estará pasando esto? ¿qué estará pasando? Y, ¿sabes que yo no dejaría de decir y si buscas ayuda para esto? Claro. ¿Por qué no? ¿no? A pesar de la pandemia, a pesar de lo que es prejuicios, es decir, si esto está ocurriendo contigo y eso está afectando tu relación, busca ayuda, les decía yo hace rato, en este momento que nos dedicamos a la medicina sexual, a la terapia sexual, tenemos la posibilidad de resolver prácticamente todos los problemas, gracias a cómo se ha avanzado en el conocimiento de la respuesta sexual de las personas. Buscar ayuda, comunicarnos entre nosotros, oye, ¿sabes que? Estoy súper estresado, tengo mil problemas y neta, lo único que quiero es dormirme, estoy cansado o no sé, no sé qué está pasando ahorita que me duele cuando hacemos, o sea, sí la comunicación también hasta la parte sexual y en todas las partes del matrimonio creo que es lo básico, porque podemos brincar muchos malentendidos y sabemos comunicarnos, ¿no? Absolutamente, o sea, la comunicación en la sexualidad es un requisito fundamental, como decía hace rato, nadie adivina nada, yo no sé cómo te sientes hoy, yo no sé qué traes en tu cabeza, yo no sé qué se te antoja hoy, o qué no se te antoja, dímelo, dímelo, y claro, por supuesto, como tú decías, tener la disposición de escuchar y la disposición de ayudarte a que disfrutes, porque esa es otra cosa, uno disfruta porque se da permiso, no por lo que el otro hace, uno le da permiso al otro de que haga, si tú no te das permiso no va a pasar absolutamente nada, así tengas al lado a un acróbata o a una gimnasta, ¿sabes? Te tienes tú que darle permiso y muchas veces eso es lo que falta, darnos el permiso, ¿no? ¿Por qué? Porque no he podido ir a cortarme el pelo en toda la pandemia, entonces seguro soy horrenda, no, no tiene que ver con eso, date permiso, porque al final algo que no hemos dicho y es que los orgasmos son buenísimos para quitar el estrés, ¿no? Todo quien ha tenido un orgasmo sabe que eso puede pasar. ¿Qué hace? Vamos por la última pregunta. ¿Qué hacer cuando el trabajo lo absorbe muchísimo y lo único que desea cuando está en casa es estar acostado, dormido? A ver, la realidad es que tenemos que darle un espacio a nuestra vida sexual, hay que dárselo, no podemos pretender porque muchas veces ocurre por este estereotipo que todas las relaciones sexuales tienen que ser espontáneas e increíbles, no es cierto. Algo que hemos descubierto quienes nos dedicamos a la terapia sexual es que el agendar un encuentro sexual inclusive puede ser súper excitante. O sea, ya quedamos que el viernes a las 10 de la noche vamos a tener una experiencia sexual. Entonces, yo desde que quedamos estoy pensando y planeando qué me gustaría que pasara y estoy pensando qué me voy a poner y estoy pensando qué le voy a hacer. Sí me explico y cuando llegas a esa experiencia, aunque hubiera sido planeada, puede ser una experiencia estupenda. Sí, este problema está en idealizar que va a llegar el momento adecuado en donde los dos se van a mirar y va a pasar el encuentro sexual de manera padrísima. Hay veces que sí, pero hay veces que no, que hay que buscarlo, que hay que buscar el decir, oye, pues sí estoy agotada, sí tengo mil trabajos, sí estoy cansada, pero si no busco este espacio con mi pareja ahorita o el día que sea, pues no va a llegar porque mañana voy a estar igual o más cansada que ayer, ¿no? Porque pues sí, hay mil cosas, pero como dicen que para lo que quieres, o sea, algo así como que hay tiempo para lo que quieres, ¿no? O sea, siempre hay tiempo si quieres buscar el tiempo para lo que es importante. Entonces, así como te das tiempo para ver una serie, como te das tiempo para cenar con los amigos, como te das tiempo. Ir a gym. O sea, date tiempo para tu vida sexual. Claro, y volver a revalorar la importancia de esto porque muchas veces siento que mientras vas más dejando de tener relaciones con tu pareja, más vas perdiendo la importancia que esto tiene, ¿no? Como que, ay, ya pasó una semana, ya pasaron dos, ya pasó un mes, y al rato, pasado medio año, ¿no? Y hasta que no empiezas a sufrir las consecuencias de eso es que te empiezas a preocupar y asustar. Y de tomar... Vas a tres años, como tú dices, ¿no? De problemas así que ya... A ver, te voy a decir, el récord para mí es una pareja que llegó conmigo que tenían 19 años sin tener relaciones. Y eso empezó un día y luego una semana y un mes, ¿saben? Y llegaron a tener 19 años. Se resolvió también. Afortunadamente. Bueno, si se resuelven esos casos, hay esperanza para mí. Siempre hay esperanza. Oye, César, te agradezco muchísimo. De verdad. Estuvo increíble live. Muchas gracias. Porque es un tema interminable, pero vamos a buscar el tiempo para ver qué otro día podemos platicar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!